Llegamos a 1959 y con la llegada de Paul McCartney, George Harrison y Stuart Sutcliffe, los Curry Men iban poco a poco encontrando su formación definitiva. Sin embargo, el futuro les aguardaba una gran sorpresa, la llegada de su primer baterista oficial y su primera gira fuera de Liverpool. Hoy en High Rock les traemos el cuarto capítulo de esta serie documentada de los Beatles, el Club Casbah de Pete Best y su visita a Escocia. Pete Best nació el 24 de noviembre de 1941. Es hijo de Mona Best y ambos jugarán un papel muy importante en la carrera de los Curry Men. Veamos cómo pasa esto. Durante el verano de 1959, Pete con un grupo de amigos arreglaron el sótano de su casa para escuchar discos. Poco tiempo después se les ocurrió la idea de que fuese un club que sirviera como foro para aquellos grupos de música beat que se formaban en todo Liverpool. La idea era excelente debido a que por entonces solamente había foros como The Cavern, donde únicamente permitían tocar jazz. La mamá de Pete estuvo de acuerdo y decidió apoyarlos. El primer conjunto que encontraron fue precisamente The Quarry Men a través de la miga de uno de los miembros que entraban y salían constantemente de la banda, el guitarrista Ken Brown. Naturalmente, John, Paul y George estaban tan entusiasmados de poder tocar en la inauguración del nuevo club, así que ayudaron al mantenimiento del sótano pintando las paredes para su concierto, tal y como la señora Mona Best se los había pedido. Este lugar recibió el nombre de Club Casbah, nombre que sugirió la mamá de Pete inspirada en el barrio Casbah de la película Algiers de 1938. El local fue inaugurado el 29 de agosto de 1959 y los Quarry Men conformados por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, el guitarrista Ken Brown y aún sin Stuart Sutcliffe tuvieron una muy buena acogida de casi 300 personas. Debido a esto, son contratados permanentemente tocando todos los sábados por la noche entre el 29 de agosto y 10 de octubre del mismo año. Fue precisamente en este club cuando Lennon y McCartney convencen a Stuart a comprarse un bajo Hofner con el dinero ganado en una exposición de sus cuadros. Todo iba excelente, hasta que de pronto los Quarry Men dejan de tocar en el Casbah. Resulta que una noche tocaron sin Ken Brown y aún así la mamá de Pete le pagó su parte, algo en lo que los demás no estuvieron de acuerdo porque no había tocado. Ellos esperaban cobrar la parte de Ken Brown y dividirlo entre ellos tres. De todas maneras, después de la disputa, Ken Brown dejó a la banda y poco después ellos también dejaron de tocar ahí. Enseguida Pete Best vio la oportunidad para formar su propio grupo junto con Ken Brown llamándose The Black Jacks, convirtiéndose en la banda oficial del club. En este momento aparece en escena Alan Williams, el primer manager de la banda, quien era dueño del club Jacaranda y el Blue Angel, sitios donde frecuentaban Lennon McCartney y el resto de la banda. Alan les ofreció tocar en el club Jacaranda con la condición de decorar el lugar, de la misma manera que lo hicieron en el Casbah. Poco tiempo después, Williams les consigue una audición para Larry Parnes, el manager más importante del rock and roll inglés, quien manejaba a los cantantes Tommy Steele, Bill Fury, Martin Wilde, Doof de Power y Johnny Gently. Larry había ido hasta Liverpool para buscar un grupo de apoyo para el cantante Billy Fury en una gira por el norte de Inglaterra y Escocia. Fue entonces cuando surgió por primera vez la idea de llamarse The Beatles. Existen varias versiones acerca del origen del término. La más famosa, y según el propio Lennon, es que se le apareció un hombre en un pastel flameante quien le dio la idea de llamarse Beatles con una A. Sin embargo, fue Stuart Sutcliffe quien le sugirió a Lennon llamarse Beatles en honor a Buddy Holly and the Crickets, ya que Beatle significa escarabajo y Cricket grillo. Jugando con las letras, Lennon cambió la doble E por EA para que hiciese pensar en la música beat. Según el biógrafo Hunter Davis, este es el sencillo y verdadero origen del legendario nombre, aunque pasará algún tiempo antes de que lo usen. Poco antes de la audición, se encontraron con Brian Cazar, del grupo Cass y los Casanovas. Al enterarse de que se llamaban Beatles, le dijo a Lennon que era muy corto y muy simple, por lo que enseguida le sugirió el nombre de Long John and the Silver Beatles, argumentando que un grupo tenía que llevar un nombre largo como el suyo. De última hora, acortaron el nombre a Silver Beatles, y así audicionaron el 10 de mayo de 1960 con John Lennon, George Harrison, Paul McCartney, Stuart Sutcliffe y Tommy Moore, un baterista de apoyo para ese momento. Durante la audición tuvieron problemas porque Tommy llegó tarde, por lo que tuvieron que empezar con Johnny Hutchinson, baterista de Cass and the Casanovas. Otro inconveniente era que Stuart no tocaba muy bien el bajo, es por eso que en las fotos se le ve tocando de espaldas para que el jurado no notara sus errores. Finalmente, el puesto se lo llevaron Cass and the Casanovas. A pesar de todo, Larry Parnes consideró que el grupo tenía futuro, pero no les quería dar trabajo sin antes no despedían a Stuart. Ante esto, los demás miembros declinaron la oferta por la amistad y lealtad que le tenían. De todas formas, Larry les ofreció una gira de dos semanas por Escocia, prometiéndoles 18 libras semanales acompañando al cantante Johnny Gently. No se trataba de una gira para la banda, pero era su primer contrato como profesionales. Y además, sería una gira de verdad, por poco importante que fuese. Finalmente, el grupo en compañía del baterista Tommy Moore partió a Escocia el 20 de mayo de 1960. Para los conciertos se cambiaron el nombre a simplemente Johnny Gently and His Group. Todos estaban muy emocionados y estuvieron dispuestos a usar nombres artísticos. Paul McCartney fue Paul Ramon, quien pensó que Ramon sonaba exótico tipo francés. George fue Carl Harrison, en honor a su ídolo Carl Perkins. Stuart se convirtió en Stuart de Style, en honor a Nicholas de Style, un pintor expresionista. Y Lennon no recuerda qué nombre adoptó en ese momento, pero los demás recuerdan algo como Long John, incluso como Johnny Silver. La gira fue por el norte de Escocia, actuando en pequeñas salas de fiestas, pero en términos generales resultó ser más bien un fracaso por los malos ratos que pasaron. No les pagaban lo acordado, los locales donde actuaban eran de muy poca audiencia y también por las pésimas condiciones en que se encontraban los hoteles en donde se quedaban. Además de realizar constantes llamadas por teléfono con la oficina de Larry Parns, quejándose de que el dinero aún no les había llegado. De esa experiencia, George Harrison nos dice... Esta era nuestra primera gira profesional en un tour de salones de baile millas arriba en el norte de Escocia. Estábamos muy emocionados por pertenecer a una gira y luego nos dábamos cuenta que estábamos tocando para nadie en pequeños salones, hasta que los pubs se vaciaban y alrededor de cinco chicos escoceses entraron a los salones a vernos. Y eso fue todo, nada ocurrió. No sabíamos nada en realidad. Era triste porque éramos como huérfanos. Nuestros zapatos estaban llenos de huecos y nuestra ropa interior era un desastre. Sin el dinero que Larry les prometió, los Beatles volvieron a tocar en los clubs nocturnos de Liverpool. Para ellos era un poco decepcionante haber regresado al ritmo habitual después de la gira por Escocia, pero al menos habían visto por dentro el mundo del espectáculo como realmente funcionaba. Tommy Moore se separó de la banda y ahora sí era urgente de un baterista. Después de varios bateristas que tuvieron, terminaron sin querer con casi una batería completa de las partes que habían dejado en los escenarios. Y bajo el formato de Paul McCartney en la batería, John Lennon y George Harrison en las guitarras y Stuart Sutcliffe en el bajo, se presentaban en diversos clubs. El grupo todavía estaba tocando como The Silver Beatles. Incluso existen algunos carteles del nombre con doble E. Se tiene el dato que la primera vez que la banda utilizó el nombre de los Beatles fue el 2 de junio de 1960 en una nota del periódico local de The Institute, uno de los tantos foros donde se presentaron después de regresar de Escocia. También regresaron al Club Casbah, donde los Black Jacks de Pete Best ya se habían desintegrado, ya que Ken Brown y los demás emprendieron caminos diferentes a la música. Incluso se había salido de la escuela para dedicarse tiempo completo al grupo, por lo que cuando los demás se fueron, dejaron a Pete completamente solo y sin nada que hacer. Es entonces cuando Paul McCartney le llamó por teléfono, preguntándoles si podía acompañarlos como baterista a una próxima gira en Hamburgo, Alemania. Pete accedió de inmediato, y después de una audición en el Club Jacaranda, propiedad de Alan Williams, se convirtió en el primer baterista oficial de los Beatles. ¿Y por qué Hamburgo? Este es un fenómeno difícil de explicar, pero hemos sido testigos a lo largo de los años que en algunas ciudades, y no precisamente en las capitales, existe un movimiento de música muy fuerte. Por ejemplo, a finales del siglo XIX, Nueva Orleans se convirtió en el puerto más importante de los Estados Unidos, y fue ahí donde se dio un sincretismo cultural muy fuerte con la llegada de inmigrantes franceses, ingleses, portugueses, holandeses, españoles y africanos. Y es precisamente por esto que allá será donde se van a dar las funciones musicales más grandes que dieron origen primero al ragtime, y posteriormente al primer estilo de la historia del jazz, el estilo de Nueva Orleans. En Alemania pasó algo similar. Mientras que en Berlín no existió un ambiente rockero importante, en Hamburgo sí. Quizá esto se deba a dos factores. El primero es que Hamburgo es un puerto comercial. Cuando una ciudad es puerto, le tocan de primera mano todas las importaciones del arte, cine, música e idioma. Es decir, toda la influencia extranjera que siempre llega tarde a otras ciudades, a la población de Hamburgo les llegó primero y se quedó con ellos. Entre estas cosas se encontraba la música de los Estados Unidos e Inglaterra. El segundo factor fue el muro de Berlín. Creado en 1961, el muro dividió a Alemania en dos, una parte para los soviéticos y otra para los Estados Unidos. La parte para los soviéticos, la República Democrática Alemana, tenía muchos problemas económicos y de calidad de vida. Mientras que la parte de los Estados Unidos, la República Federal Alemana era mucho mejor, con una economía pujante y unas condiciones de vida mucho más óptimas. Hamburgo quedó dentro del régimen de los norteamericanos. Por lo tanto, todos los movimientos artísticos que llegaron a la ciudad prosperaron más y todo el blues, el jazz, el country y por supuesto el rock'n'roll se asentaron fuertemente en esa ciudad y de manera definitiva. Hamburgo, una ciudad dos veces más grande que Liverpool, era famosa por constituir un centro de tráfico de armas y de drogas. Ahí se refugiaban gran cantidad de gángsteres y delincuentes y sobre todo era conocida como la ciudad de la perversión por su amplia variedad de striptease y clubes nocturnos para adultos. ¿Ustedes se imaginan a los Beatles en esa ciudad? Pues ahí van a llegar. Hamburgo se convertirá en el entrenamiento más importante que la banda había tenido hasta ese momento en sus carreras. Van a aprender a realizar espectáculos, a tocar a una audiencia completamente diferente y nueva que en Liverpool. Van a aprender a tocar a un ritmo de trabajo completamente acelerado. Entrarán en contacto por primera vez con las drogas en toda su vida y será en Hamburgo donde desarrollarán su propio sonido, el sonido Beatle. Y sobre todo conocerán a dos personajes de suma importancia en sus primeros años de carrera, a Klaus Burman y Astrid Kircher. Si te gustó este capítulo no olvides darle like, suscribirte a este canal y activar la campana para que recibas notificaciones cuando subamos nuestros próximos vídeos. Además a continuación te dejamos una lista de reproducción a los otros capítulos de esta serie documentada de los Beatles. Mi nombre es Axel Velázquez y nos vemos en la próxima.